Música Bienvenidos a nuestra comunidad, el programa del canal comunitario TV San Jorge que sigue recorriendo los diferentes sectores tanto urbanos como rurales Hoy me complace saludarlos desde el barrio Simón Bolívar en donde conoceremos un poco de su historia, sus logros pero también sus grandes dificultades Bienvenidos Más de 35 años de haber sido fundado tiene el barrio Simón Bolívar que inicialmente iba a llamarse Los Mangos y su proyección inicial era la construcción de viviendas para docentes del municipio Este sector ha sido golpeado por el consumo de alucinógenos hechos de violencia, inseguridad y pobreza que quizás han opacado la cara bonita de esas personas trabajadoras y amables que habitan en este popular barrio de Ocaña que como en su gran mayoría también fue un predio invadido por personas que anhelaban tener su vivienda propia Agradecerte la presencia de este sector porque somos sectores bastante vulnerables y necesitamos que esos medios de comunicación como este de San Jorge se acerquen y mostrar las problemáticas, las cosas buenas y lo que hay por mejorar también en los sectores Simón Bolívar Simón Bolívar tiene más de 35 años de ser fundado más o menos entre, cuentan nuestros papás que fueron los fundadores más o menos en 1980 se creó el barrio Simón Bolívar tenemos personería jurídica desde 1981 desde 1981 tenemos ya personería jurídica Simón Bolívar al comienzo fue, era, tuvimos un gran líder social en ese tiempo que fue Huerta y Serna para muchos, conoce aquí en Ocaña es hermano el profesor Serna y en un principio quiso formarse como esto acá como urbanización para los profesores para hacer una vivienda para los profesores que se iba a llamar Los Mangos pero a los profesores como que no les gustó la topografía, bueno, infinidad de tantas cosas no les gustó entonces pues Huerta y Serna como ya teníamos el loto este se iba a invadir entonces, bueno a la gente que no tenía vivienda en este momento se unió la gente la gente a la par se creó lo que fue Camilo Torres, Galán, Simón Bolívar que fueron tres invasiones muy contemporáneas en edad pues gracias a Huerta y Serna pues que fue uno de los promotores de esta invasión un asentamiento humano en ese tiempo pues hoy tenemos este gran sector como es Simón Bolívar El barrio Simón Bolívar cuenta con un gran número de habitantes pues es un sector bastante extenso que ha ido creciendo ante las construcciones de viviendas realizadas con el transcurrir del tiempo actualmente cuenta con todos los servicios públicos e incluso hasta con una escuela que en varias oportunidades ha sido blanco de los delincuentes En este momento tenemos prácticamente yo creo que un 98% de lo que son los servicios públicos agua, luz, escantarillado, hasta internet o sea, contamos con todo eso tenemos, hay muchas necesidades muchas, muchas o sea, hay muchas calles que están todavía sin pavimentar como te dije pues tenemos una escuela que gracias en su momento a la profesora Yanith Vargas la profesora Yanith Vargas estaba en ese momento estaba haciendo la tesis para graduarse de la universidad entonces en ese momento no teníamos escuela acá entonces ella como el proyecto de grado para graduarse de la universidad se presentó a la escuela en ese momento gracias al instituto bíblico que queda aquí en el barrio Carmen y en conjunto con la administración municipal se consiguieron unos recursos y logramos conseguir la escuela montar unos, comenzar con unos salones que en este momento pues es la escuela que en este momento tenemos que pues para nadie es un secreto ha venido, ha sido atacada por el vandalismo hay muchachos que se han venido metiendo ¿por qué? porque pues sabemos que la educación el manejo de la educación por parte del departamento no hay una persona que esté constantemente ahí cuidándola entonces se ha presentado ese problema si un boludo cuenta aproximadamente es a él yo creo que entre unos 900 mil familias mil familias es un sector bastante grande que mucha gente ve y pasa un inquieto por la calle central pero aquí nosotros colindamos con la Circunvalar que es fundadores colindamos con Brisas el Polaco con el barrio Carmen entonces más o menos aproximadamente un mil 900 mil familias aproximadamente unas 4 mil personas que viven en este sector de Israel pero a pesar de todas las dificultades que existen en este sector la calidad humana de la gran mayoría de los habitantes de esta zona es notoria por su sencillez y la amabilidad con la que reciben al resto de personas Simón Bolívar como todo gente buena gente excelente y yo otra gente no tanto Simón Bolívar como Caña vienen enfrentando un problema con los jóvenes del problema de la drogadicción aquí hay un par de jóvenes que están enfermos porque es una enfermedad y para nadie es un secreto pero vea yo creo que de las 4 mil personas que hay conmigo aquí en Simón Bolívar el 99.9% somos gente honesta trabajadora vea usted que encuentra amas de perdón empleadas de servicios domésticos albañiles agricultores conductores usted encuentra una cantidad de gente aquí la gente tiene una calidad humana impresionante lo que pasa es que hay unos la gente siempre mira son unos parchecitos unos punticos negros ahí entonces por ejemplo porque hay 2 o 3 jóvenes que son digamos consumidores entonces dar ustedes Simón Bolívar es malo Simón Bolívar es esto no yo invito a la gente que venga a Simón Bolívar cualquiera que venga es Wilmer queremos pasear por Simón Bolívar queremos hacer esto vengan yo los invito los llevo y se dan cuenta que la gente aquí es gente de una calidad humana impresionante muy dada al servicio colaboradora usted pregunta en el mercado y muchos carreteros muchas empleadas de servicio a los albañiles hay mucho mucho albañil acá que vive en este sector durante las épocas electorales son muchas las promesas que llegan por parte de algunos políticos a los habitantes del barrio Simón Bolívar pero según su líder comunal muchos proyectos son beneficio para unos pocos a través de estos años cada Junta de Ciudad Comunal ha venido haciendo su gestión y se han conseguido unas cosas que tenemos en este momento lo tenemos un salón comunal que lo tenemos aquí a nuestra espalda yo le he dicho a los amigos de este sector de la parte alta yo Wilmar Vega ¿qué quiero en el salón? o sea que lo que tengo yo proyectado yo soy tecnólogo en formación de proyectos del SENA yo cuando presenté mi proyecto de grado yo que fue basado en el salón comunal y que sea una biblioteca que sea como un kiosco digital ¿para qué? o sea que la Junta de Ciudad tenga donde reunirse y los niños porque aquí contamos con una escuela donde aproximadamente tienen con 200 niños o sea que ellos tengan un lado donde puedan ir a hacer sus trabajos y que más que sea de la Junta de Ciudad Comunal infortunadamente algunos líderes del sector pues han ido como negociando esa hay nadie que vea llega un político de crear los 10 pacas de cemento yo le digo a la gente no, no, no no, no no nos vamos cositeros si viene algún líder político bueno vea tenemos un salón comunal este proyecto este vale tantos millones de pesos y la idea es montar un buen proyecto para eso mire por ejemplo el Sibon Boliar tiene la vía la vía central la calle 11 en su gran mayoría está pavimentada tenemos un espacio que son como unos 100 metros 150 metros que están en un total deterioro o sea el bote te cuenta está intransitable es una es una trocha entonces es como pedirle eso a la administración municipal yo estoy a salir en los medios y le digo bueno Ocaña también Simón Bolívar es Ocaña y más que saber que esta es una vía no es tanto que la hace vía a Simón Bolívar sino este es el desembotellamiento del sector sur a sector norte porque cuando hay un taponamiento en la circunvalar o en la o en la en la avenida Francisco Fernández todo el flujo vehicular pasa por acá ustedes se han dado cuenta que es una vía muy transitada aquí contamos con dos empresas de servicio público como es Cotraserpir y como es Alfa Transportadores inclusive ya se vienen quejando porque y más con este tiempo esta ola de lluvias pues la vía se ha ido deteriorando más porque el caer el agua y el caer el agua en los charcos pues va deteriorando más la vía tenemos ese gran problema y unas calles que están en total deterioro que necesitamos intervención por parte del municipio el trabajo comunal es sin duda alguna uno de los más complejos pues a diario son diferentes las situaciones que se presentan en los sectores y que en su gran mayoría son pocas resueltas por parte de las instituciones así mismo ya son muy pocas las personas que se animan a ser parte de una junta de acción comunal es difícil ha sido difícil porque siempre que uno va a las administraciones no hay plata no hay plata no hay plata y la gente por ejemplo la gente a uno como líder comunal no está en la junta es que vos no haces nada es que vos no ser hispana no, no por ejemplo que es lo que uno siempre ha querido como líder comunal bueno ya nosotros tenemos más de 20 años en liderazgo comunal y es darle los espacios a las personas nuevas a los jóvenes vengan acá porque vea Simón Bolívar la escuela que tenemos nació gracias por ejemplo a eso a Yanis Bayona a unos grupos de jóvenes que en ese momento éramos en ese tiempo Juan Carlos Caviedes Nisón Santiago Wilmar Vega un grupo de amigos y vimos que se ponía un sector grande necesitábamos una escuela Yanis con Yanis se logró montar el proyecto y hoy mismo tenemos escuela esos jóvenes crecieron y pasaron hace un momento a la junta de acción comunal con esa junta de acción comunal se han conseguido grandes obras como son las vías a los acantarillados el agua potable poco a poco se ha ido lo que pasa es que la gente también es apática a todos estos liderazgos comunales porque piensan que o sea que no es fácil también para esto se necesita tiempo y la gente piensa que es que yo voy a sacar un día para ir a hablar con el alcalde cuando dijera alcalde necesito hablar con usted necesito para que me aparente 100 metros de vía el alcalde se lo puede inventar no eso no es así de fácil hay que saber hay que saber hablar hay que saber tesonar hay que montar una propuesta y el alcalde y entre comillas ser uno de los afectos del alcalde de la administración municipal porque pues ustedes se han dado cuenta por sus medios que yo creo que el 80% de la malla vial en Locaña está toda deteriorada durante el recorrido que hicimos por las diferentes calles del barrio Simón Bolívar logramos conocer a la mujer más longeva de este sector que escuchen bien tiene 105 años de vida y nos conseguió una entrevista para conocer más sobre su vida 105 años dicen que tengo me conocen en 1915 hay 6 vivos y 3 muertos los 6 vivos se llaman los 6 vivos se llaman Cristiniano Hugo Hernando Arturo Fane Dores y Hilda a pesar de las dificultades auditivas que tiene poco a poco fue respondiendo cada una de las preguntas hasta tal punto de recordar el por qué decidió venirse para nuestra ciudad porque ya los hijos se me pusieron ya quedé solas sin marido y los hijos fueron creciendo y se fueron se fueron cazando y ya resolvieron que nos vinieramos para acá a pocaña conseguir un lotecito para hacer una casita y así fue entonces el hijo uno de ellos hizo hizo la casita esta usted me viene para engañar con él y la cuba que me quedó y ya él también se casó y fue mujer y entonces añidió la casa estas son dos casas en una para allá está una y para que está la otra aquí vivo yo con la hija mía y con la cuba que me quedó y esta es hija pero está casada y aquella es una compañera y me acompaña y allá está la mujer de él con los hijos estamos juntos así pero nos apartados que Dios me la bendiga le dé mucha salud todavía amén desde que llegamos a su hogar doña Lucía Quintero nos recibió con una sonrisa y nos permitió conocer más sobre su vida pues como lo pudieron ver cuenta con una memoria intacta y recuerda desde hace cuánto llegó a vivir en el barrio Simón Bolívar y cómo fue su vida de joven tengo como como 35 años y yo aquí ya que este barrio muy pobre ahora estoy rica porque tengo casita pues yo trabajaba lo que me saliera por ahí trabajaba que me saliera para darle comida a los hijos que el marido me hizo y me murió cuando 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 teníamos los siete hijos él se murió y yo quedé con los siete hijos para ir lo que me salía trabajando lo que me salía era para para darles comer y para darles estudios porque yo les estudio a todos siete yo nací en un barrio que llaman Locutama vecino de Acarí cada 13 de diciembre familiares y amigos celebran esta importante fecha este año cumple 106 años de vida gozando por fortuna de gran lucidez durante el recorrido también hablamos con el líder comunal sobre el tema de moda en Ocaña la seguridad esto nos dijo la idea no es la idea no es que pasen en el día como le digo yo el cuadrante pasa en la moto y pasó y ya o sea la idea es que el cuadrante pase y nos vio nosotros tres aquí y vengan acá requíselos denme su piden los documentos no es pasar por pasar porque pues para eso o sea cualquiera lo hace es los patrullajes constantes o sea si si tenemos una presencia de la institucionalidad como es la policía pues tenga la pena si va a saber que los bandidos los ladrones los mal llamados consumidores se van a se van a abrir de ahí porque porque hay presencia constante de la policía y si lo ven los requisan y si lo ven los requisan como quien dice los van a los van azotando no 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 nos hagamos en esa esquina porque la policía viene y viene y se van corriendo y se van desplazando yo creo que hace falta mucha presencia de la institucionalidad no tanto del municipio sino esto viene del gobierno nacional hace falta mucha presencia ya también del gobierno nacional yo creo que también el alcalde debe poner a a trabajar que es el jefe de la policía ponerlos a trabajar yo no quiero que la policía sea mala no contamos con un buen cuerpo de policía pero bueno es pedir resultados ven los comandantes cuáles son los resultados dónde están qué pasa con esto no es simplemente mandarlos a que caminen y ya porque para caminar pues la pena de seguridad que la comunidad entre uno pone se ponen 4 mil personas y se contaron dos vigilantes y se ponen a patrullar es que hagan requisas constantes y controles que es lo que se necesita para combatir la criminalidad en Ocaña y en nuestros sectores en el barrio Simón Bolívar existe un punto mal llamado como la calle El Cartucho y es debido a la venta y consumo de estupefacientes pero quisimos recorrer las calles con el líder comunal para conocer la otra cara de la comunidad y es notoria las necesidades y el abandono estatal la mal llamada calle El Cartucho la carrera 26 es un sector muy chévere sabe inclusive un sector que conecta la calle 11 que es la calle la calle principal conecta con brisas del polaco es una vía que aproximadamente creo que tiene unos 300 metros lineales es el mismo abandono del estado o sea en este momento nos vamos a pasar por allá es un sector totalmente olvidado o sea las calles o sea no hay calles o sea si usted ve si está la calle central que es una vía que necesita Ocaña ahora imagínese una vía que tiene más de 35 años de no tener inversión es 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 un sector muy chévere gente muy uno ve salir la gente allá en las mañanas los mismos cuentos gente que va al mercado a trabajar señoras que trabajan haciendo aseo señoras que trabajan en un hogar albañiles pero es un sector que está muy estigmatizado en estos días hubo una captura en ese sector y bueno yo creo que se calmó como un poquito la cosa en ese sector pero es un mal llamado no sé por qué le llamaron a esos calles cartuchos pero yo creo que si el gobierno municipal departamental llega a esos sectores y comenzamos por lo mínimo a darle a darle una manutención a las vías de acceso tenga la persona que va a haber presencia de todo mundo y no como no hay en ese momento las vías están tan dañadas por lo mismo invierno pero más que inversión en infraestructura la comunidad pide proyectos que permita mejorar el tejido social para contrarrestar no solo el consumo de alucinógenos sino también la delincuencia yo creo yo creo que si el gobierno las administraciones invirtieran en lo social yo creo que lo que lo otro lo 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 que es este material poco a poco la gente la gente iría pero yo creo que hace falta más bueno te digo más presencia de la institucionalidad o sea no es tanto que que lleguemos con una paca de cemento que lleguemos con una lámpara que lleguemos con un alcantarillado es que las instituciones lleguen donde están las defensores del pueblo donde están bueno me gustaría invitar a la gestora social que venía de estos sectores y bueno vamos a trabajar con esa gente vamos a ver que o sea por qué los jóvenes están cayendo en las drogas por qué los jóvenes están desertando de la escuela pero yo creo que las administraciones no tienen como esa información tabulada porque todo debe tener una problemática o sea por qué hay tanta deserción en la escuela por qué los niños están cayendo en las drogas por qué los niños porque en este momento los niños no están en la escuela dónde está el trabajo social del mismo municipio para para mitigar un poco toda esa problemática tenemos un sector que es el mirador como Cristorrey tiene un mirador sin Bolívar también tiene un mirador yo creo que de ese mirador que tenemos que hacer sin Bolívar se alcanza a divisar yo creo que el 80% de Ocañas a él un sector muy muy bonito es decir la administración municipal bueno vengan acá o sea díganos qué necesita la administración qué necesita por parte de la comunidad qué necesita para nosotros articular y mirar cómo podemos hacer un trabajo en comunidad gobierno ustedes se hicieron cuenta ahorita subiendo tenemos una vía central un deterioro total o sea no hay vía no hay vía es una trocha alcalde por favor un poco de inversión para este sector son 150 metros de pavimento de vía central y la gestora social por favor acerquémonos acá según Bolívar miremos qué podemos hacer y a todas las entidades nacionales bienestar familiar este la defensoría del pueblo bueno y empezamos a hacer trabajo social para ir mitigando un poco todas esas necesidades que tenemos finalmente lo que los habitantes de este popular sector de Ocaña esperan es que tanto el gobierno nacional departamental y municipal los tengan más en cuenta en la implementación de proyectos importantes son muchas las necesidades hasta aquí nuestra comunidad del canal comunitario TV San Jorge si desean que lleguemos hasta su sector solo deben escribirnos en nuestras cuentas oficiales para que juntos demos a conocer sus problemáticas hoy los estuvo acompañando Sahel Páez con la cámara de Fernel Malagón y la edición de DREVAYONA hasta una próxima de DREVAYONA